Vamos a ver El año pasado tuviste que tú podías hacer fracciones equivalentes por amplificación ¿Te acuerdas lo que era? Que multiplicaba por el mismo número 2 por 2, 4 3 por 2, 6 2 por 3, 6 3 por 3, 9 2 por 4, 8 3 por 4, 12 ¿Jugaste al fútbol este fin de abril? ¿Y? ¿Y no me lo dedicaste? ¿A quién se lo dedicaste? ¿No? Muy mal Muy mal Muy mal O sea no está bonito Hay que alegrarse y ya está Pero no vale aquí por igual 2 por 4, 8 2 por 4, 8 1, 6 ¡Ay, Gregoria! Alejandro, tonto el que hace tonterías Por ejemplo, suspender nueva asignatura Y no tocar un libro A mí si así me parece una tontería A veces hacemos tonterías Pero no siempre somos tontos Bueno, algunos sí Pero no hay aquí ninguna Eso es por amplificación Y por simplificación Si te dan por ejemplo Si te dan por ejemplo 10 partido 15 Tú tienes que buscar un número Que divide a los dos El máximo común divisor Se pueden dividir entre 2 Entre 3 Entre 4 Entre 5 Tú lo ves A lo mejor este no se ve tan claro Y ¿Cuál es tuyo? Y ya no Cuando dos números No se pueden simplificar O sea cuando su máximo común divisor es 1 Significa que son primos entre sí Y cuando son primos entre sí Ya no se puede seguir simplificando Y esta fracción se la llama fracción ¿Cómo se llama? ¡Ireducible! Había aprendido a sumar y restar y eso, ¿no, Rocío? Pero había aprendido Se lo repaso ¿Te acuerdas o no?